Una de las presentadoras más talentosas y atractivas de la televisión mexicana es Quintiaurías, quien ha logrado cautivar con su belleza a millones de personas. La fama y popularidad de Quintiaurías van más allá de la pantalla chica. Prueba de esto es su perfil de Instagram, red social donde tiene más de 2 millones de seguidores, quienes no se pierden una sola de las publicaciones que realiza. En su perfil, la presentadora comparte fotos y vídeos de su día a día, de los lugares que visita y de la convivencia que tiene con amigos y familiares. Sin embargo, a pesar del cariño que los televidentes sienten por ella, Quintiaurías estaría pasando por uno de los peores momentos de su carrera. Quintiaurías estaba ensayando para un nuevo programa, pero la sacaron porque su imagen no representa lo que se pretende proyectar. Asimismo, se dijo que los ejecutivos de Televisa argumentaron que el rostro de la presentadora ya luce maduro, por lo que es necesario tener una cara juvenil en un programa de concursos. Quintiaurías, de 40 años de edad, posó anteriormente para la revista de Caballeros H, donde se desnudó y mostró la espectacular figura que posee. Sin embargo, ahora todo parece indicar que el tiempo le ha cobrado factura, pues sus encantos ya no tienen el mismo efecto que antes. La producción de Magda Rodríguez no tuvo problemas para encontrar el reemplazo de Quintiaurías y, a pesar de que le salió cara, finalmente convencieron a Tania Rincón para ser la titular del show. Tania Rincón es 7 años más chica que Urias, además de que tiene una mayor aceptación dentro del mundo de la farándula y las audiencias jóvenes, mismas que son el principal objetivo de Televisa. Se dice que a Quintiaurías le hace falta mucha cultura, pues se nota que le cuesta mucho expresarse en el programa Cuéntamelo Ya. Guerreros 2020 será el nombre del programa que conducirá a Tania Rincón, pero hasta ahora se desconoce cuándo saldrá al aire. ¿Qué opinas de lo que le pasó a Quintiaurías?